Les traigo dos lecturas que forman parte de una colección que se llama Onirógrafo, es decir, son sueños. Son dos sueños que tienen cierta peculiaridad. La primera, pues es que son propios para el mes de noviembre, aunque ya estamos al 18 de noviembre, pues creo que todavía no pierden su propiedad. Y la segunda es que son sueños continuados. Pues es difícil creer que uno pueda soñar el mismo tema de manera continuada, pero sí se puede, y ahora se los mostraré. Claro está que para poder soñar dos veces el mismo tema o continuarlo, se requieren algunas mañas. Entonces, yo les voy a confesar que pongo bajo mi almohada alguna hoja tierna de luna, como dice el poeta de Chapaneco, Jaime Sabine, ya saben ustedes. Y luego cuelgo en el techo una red atrapasueños de las que venden en cualquier tienda. Coloco una libretita y un lápiz con la punta recién sacada en el burro cerca de mi cabecera y me dispongo a dormir y a descansar. Si llega el sueño, pues viene lo más importante que es encontrar el valor necesario para levantarme a esa hora y escribirlo detalladamente. Y luego, pues acostarme cuanto antes, acomodarme bien en mi cama, relajar los músculos y poner la mente en blanco con la firme esperanza de soñar la continuación de lo que acabo de redactar. No obstante, les diré que no siempre se logra esta ida y menos aún repetir todo el proceso porque pues todos ustedes saben que dormir es bien sabroso. Este sueño se llama, se reunió con los fantasmas y dice que un viejo doctor muy atinado, pero escéptico como solo él, es invitado a visitar una casa de fantasmas que tiene fama de haber convencido a todos de la existencia de objetos ectoplásmicos. Acuda acompañando a un grupo pequeño de personas que tienen semejante intención de desenmascarar esos mitos, mitos para lo cual permanecerán ahí una noche con la idea de volver al día siguiente y explicar a todos quienes puedan que no corroboraron nada de cuanto se ha dicho del mencionado fenómeno. Desde luego que van nerviosos de tal modo que cada acción prendida se les enchina la piel, sobre todo porque la casa es en realidad un sitio sumamente lúgubre de aquellas mansiones antiguas con largos pasillos y altos techos, muy abandonada y polvorosa, con paredes grises que oscurecen el ambiente. En la altura se alcanza a ver un cielo raso de tela que se ha desprendido en varios puntos y tiene segmentos que cuelgan y flotan misteriosamente. El piso se duela, pero algo así han desprendido haciendo resonar los pasos y acompañarlos con rechinidos, dando impresión de inseguridad porque seguramente hay un hueco bajo de ellas. Y si algo así se rompiera, quien la pise se podría lastimar, pues probablemente ella está apolillada. El pasillo está bordeado por puertas a los lados, como si correspondieran a sendas habitaciones y todas ellas están cerradas. Al fondo del pasillo hay una puerta que apenas se adivina porque llama la atención un pasillo lateral situado a la derecha formado en la escuadra. Ese da también a un portón de fondo, pero tiene una puerta grande, situada más o menos al centro de la pared, a mano izquierda de quien ha entrado en él, sugiriendo que es la entrada a un salón. Esta puerta parece estar floja y ofrece la oportunidad de abrirla, pero se encuentra atrabada. Los dos más jóvenes del grupo se dan la tarea de intentar abrir la puerta, pero el viejo, que está muy asustado, decide regresar no para huir, sino para buscar un baño. Presionado por la necesidad fisiológica, se detiene en camino de salida ante una de las puertas situadas a su izquierda en el pasillo principal. Le llama la atención que tiene una ventanita con vidrios y decide asomarse para ver si hay baño. Pega su cara a los cristales para mirar hacia adentro, mientras su corazón late fuertísimo, tan fuerte que siente que le aprieta mucho. Nota que la habitación está un poco iluminada, como si tuviera encendido un foco que emite mortecina a luz. Además, distingue la silueta de varias personas que parecen estar trabajando ahí, sentadas a los lados de varias mesas pegadas a la pared, solo que no alcanza a distinguir aparato a los demás. Acción a la pérdida de la puerta y esta sede, su corazón parece detenerse y su respiración se entrecorta. Se introduce despacio, tratando de adaptarse a la penumbra que hay ahí, y saluda atento, pero con voz bajita. Nadie le contesta, aunque sí voltean a verlo brevemente. Son cuatro personas jóvenes, dos varones y dos chicas cuyos semblantes son de calma y a ellos le sonríen apenas. Están vestidas de manera informal, con ropa de colores. Un muchacho porta pantalón de mezclilla y suéter amarillo con rayas negras transversales y casi se adivina el borde de la camisa crema que sobresale a pedas del cuello, redondo, también negro. Su tez, su tez es blanca, tiene el pelo lacio, bien peinado y un bigotito recortado. Sus ojos nuestros muestran un brillo especial. El otro también viste mezclilla y suéter café oscuro con cuello en B y camisa blanca que sobresale claramente. También él tiene la piel blanca y porta lentes de gran armazón que parecían más grandes porque un mechón de su pelo que cae libre en la frente hace contacto con ellos. Las chicas parecen hermanas, pues se ven iguales, de complexión delgada, trigueñas, con pelo largo, también lacio, una lo tiene suelto y la otra recogida detrás por un broche de plástico negro con brillantitos. Ambas tienen sus caritas alargadas, sus labios pintados tenuamente y sonrientes, dejando ver un poquito de los blancos dientes, lucen poco maquilladas. El doctor se dirige al fondo de la habitación buscando la puerta del baño a la vez que pregunta por él, aunque nota con extrañeza que ya no le late el corazón. La habitación se siente pláceo y sereno y además ya no tiene ganas, cosa rara porque últimamente le dan con tal urgencia que casi no se puede aguantar. El ambiente de ese cuarto es muy tranquilo, él ya se ha acostumbrado a la oscuridad y ve todo claramente con lo que confirma que no hay baño, solo ve unos cuadros oscuros en cada una de las paredes sin poder existir las figuras que hay en ellos y un sofá cubierto con una sábana. Ha seguido hablando con los jóvenes que por fin le responden y le dan la bienvenida. Él sonríe pensando, será despedida porque ya me voy de aquí. Extiende la mano para despedirse de las chicas, la que está más cerca de él y porta un vestido rosa con los brazos descubiertos. Ella a su vez le ofrece la mano correspondiendo, declara señales, saluda. Y él la toma con cortesía, la siente tibia, pero parece inasible, como si fuera muy blanda. La otra chica, quien viste con falda ajustada, que deja ver sus largas piernas y blusa gris suelta de manga larga, también extiende su mano para saludarlo y él la sostiene con la misma sensación de vacío, lo que se minimiza por la amable sonrisa de la joven. Sale el doctor de nuevo al pasillo principal que se ve menos oscuro. Cierra la puerta al tiempo que dice, ¡compromiso! Ya no quiere irse, sino que confiado camina por el pasillo y da vuelta para alcanzar a sus amigos que ya han abierto la puerta con toda amplitud. Penetra por ella a un gran salón que está iluminado y ocupado por mucha gente, toda vestida con elegancia, camina entre ellos buscando a sus amigos, pero no los alcanza a ver. En cambio, identifica a personas que conoce cayendo en cuenta que no había visto. Una señora mayor, pero mucho más joven que él, le sale al encuentro muy contenta y asombrada de encontrarlo ahí. Le pregunta cuánto hace que llegó, él contesta que acaba de entrar. La nota bonita, maquillada, con sus labios muy rojos, peinada de salón, con base y engomado como ya no se usa. Va vestida de verde lima, con manguitas bombachas en los hombres, un vestido tipo antiguo. Tiene también hilo de perlas en el cuello con lo que luce más linda. Él se entusiasma al verla porque trabajaron juntos tiempo atrás y siente que se llevaron bien. Hace la demanda de abrazarla y a ella le corresponde. Se funden en un abrazo que él disfruta, pero no alcanza a apretarlo tanto como quisiera, porque la siente demasiado blanda, como si fuera inmaterial, más o menos como sintió con las chicas. La mujer contesta, le dice, contenta, le dice, mire doc, ¿quiénes están aquí? Es un grupo de sus antiguos compañeros y compañeras, todos arreglados con trajes formales de vivos colores. Sonrientes, le expresan el gusto de verlo entre ellos. Los saluda con la misma habilidad, pero luego se acuerda de sus compañeros de aventura y decide volver a buscarlos porque supone que ya lo han de extrañar. Dice, con permiso, y sale hacia el pasillo principal de la casa en donde mira la puerta de entrada abierta y por ella se ve la luz del día. Camina hacia allá tan a prisa como puede y casi al llegar oye las voces de sus amigos que comentan que no encontraron nada y que mejor se retiran, quejándose de que él los haya dejado suponiendo que asustados se fue en el transcurso de la noche. Al llegar a la puerta los ve a alejarse, les grita pero ya no lo oíen. En eso, uno de sus ex colegas que lo venía siguiendo, lo llama desde adentro. El doctor voltea a verlo y se fija que le dice que se quede a descansar. Nota entonces que se siente muy cansado y que no puede salir ya. La continuación dice, se enfrentó con Olvaidle. Olvaidle. Léanlo al revés, si pueden. ¿Se acuerda de aquel dolor que visitó la casa de los fantasmas y ya no pudo retornar? Bueno, pues regresó como pesadilla recurrente. Sucede que cuando vio a su compañero de aventura, que se alejaban sin oírlo, notó que no podía hacer nada. Conforme con su destino, deambuló por el pasillo y al cabo, regresó con su anfitrión que lo condujo al fondo y lo sacó por aquella otra puerta cerrada que da hacia la callecita empedrada, cuyo trayecto está torcido, tiene banquetas angostas y fachas con largos balcones y portones, a la cual no le ve el final. La luz es muy brillante y encandila y el ambiente se siente frío. Hay poca gente a los lados como corresponde a esa hora de la mañana. Todos parecen ocupados y están vestidos con ropa antigua. Los varones trajeados y las mujeres con vestidos largos y faldas de grandes vuelos. Algunas con pequeños mandiles blancos. Todos están callados y como dedicados a hacer algo, cada quien por separado. El doctor pregunta, ¿por qué lucen tristes? Su acompañante responde, que se encuentran subyugados por un vibrales que se aprovecha de ellos y no se pueden liberar. Intenta el doctor regresar a la casona, pero su acompañante le pide que desista, porque si lo hace, sería castigado. No obstante, él regresa y se encuentra con un personaje alto, de frac, con sombrero de copa, chaleco de rayas, polaina y zapatos de charol, cubierto con larga capa negra, mal encarado, defacciones alargadas y bigote largo, con puntas engobadas y levantadas, que le impide pasar. El doctor fuerza la entrada, pero el tipo lo detiene. Desde afuera, su ex colega le grita, debes quitarle la vida para liberar a todos. El doctor forcejea y al estar en eso, se acuerda que trae la jeringa en la bolsa de su abrigo, la saca de pronto y clava la aguja en la yugular del tipo, que impresionado deja de luchar. El doctor aprovecha para extraer varios jeringazos, con lo que el tipo se priva, y el doctor es vitoriado por los jóvenes del cuarto, todos sus ex colegas, y además por aquellos serios de la calle, que han recuperado su confianza. ¿Ya? ¿Ya? Aplausos Gracias.